Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo me llamo Omnia al-Ariqi. Tengo 12 años. Estudio en la madresa en Andalusia. Soy de Yemen. Y voy a leer suratul rahman, insha'Allah. Y voy a leer suratul rahman, insha'Allah. Amna al-Ariqi. Y voy a leer suratul rahman, insha'Allah. Yrav a vivir suratul rahman, insha'Allah. Ta'la ondama, insha'Allah. Fo'al-Arizadu al-Arianam. Fiya faakihatun wa nakhluthatul akma. Y el amor es el acero y el reyjón ¿Qué ala que Dios te ha convertido en el reyjón? Marejim Minnaar Sabi AY AALA I RABBICUMA TUKALIBAN Sadaq Allahul Adi